¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar con la ferida latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡La espada de Bolívar con la ferida latina! ¡Al pueblo unido jamás será vencido! 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 Los Incas se levantan de nuevo. Se está cumpliendo la profecía del indio aquel asesinado por el Imperio Español, Tupac Catari. Cuando dijo, hoy muero, pero algún día volveré. ¡Hecho millones! ¡Ha vuelto Tupac Catari! ¡Hecho millones! ¡Ha vuelto Tupac Catari! ¡Hecho millones! Este imperio que hoy nosotros estamos enfrentando es el imperio más perverso, asesino, genocida, inmoral, que este planeta ha conocido en cien siglos. No hubo imperio más perverso que este, cínico, era un imperio cínico, porque el imperio romano se asumía como imperio, pero el imperio de Mr. Daniel habla de democracia, habla de derechos humanos, el imperio romano no hablaba de derechos humanos. Por el imperio de Alejandro Magno. No tenía que ver con derechos humanos, era un imperio. Retomar el trabajo de un gran frente internacional antiimperialista para dar la batalla en el mundo entero. ¡Hay que dar la batalla en el mundo entero! Está, digamos, desarrollándose la elección para los miembros que van a componer nuestra Asamblea Nacional. Los recursos del petróleo eran derivados para una clase élite, eran muy, muy encerrados en función a que solamente algunos privilegiados eran los que disfrutaban de esos eventos y se les cerraban siempre las puertas a la gente pobre. Eso generó muchísimo más porcentaje de las líneas estratégicas en función a las misiones. Estuvo orientada hacia lo que era el sector salud y lo que era el sector de educación. El grupo de teatro casijero de Recife, Pernambuco, vamos a hacer ahora, ahorita, una presentación, acá, con nuestras propuestas. ¡Eres frutas! Tu señorquotos con un regla de la brigada pesida de la Secretaría de Recife, Recife, Recife Nacaliente, recibos este cliente rechibe Cacensamérica. A esas cúpulas alejadas. 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 A esas cúpulas alejadas.